¿Cuántas veces hay asaltos y robos por su zona, en Palermo Sur? Todos los días. Todos los días. La policía patrulla, ¿hay un efectivo policial por esa zona? Porque es zona roja, tengo entendido, Palermo. Claro, es una zona roja porque no hay. De los ocho meses que está el general a cargo, ¿ha habido un tipo de patrullaje? ¿De repente la policía siempre en esta zona o no? Mire, acá en Palermo, todos los días roban. Los carros amontonados como cocheras, asaltan a los comercios. En realidad, debe ser, solamente mi territorio se reforza aproximadamente cada tres días uno, pero la Quintana es grande, tiene cinco territorios, cinco alcaldes, entonces si hablaríamos de yo creo que todos los días no deja de haber uno, un robo diario. Y que no son reportados finalmente porque te robas un celular y la gente ya, pues, por no hacer este problema y evitar que, y evitar el problema de este denunciar y no conseguir nada, se refieren ya no declararlo. Acuerdo con el alcalde, teniendo en cuenta los resultados. Acabamos de mencionar esas cifras, entonces ya yo creo que el general debería dar un paso al costado y bueno, pedir su cambio y que por el bien de la ciudadanía, pues, se renueve este personal y puedan trabajar conjuntamente con el alcalde, ¿no? Y tener en cuenta los resultados que está mencionando. Los profesionales también visitamos al general Tiravanti y levantamos un acta, lo visitamos con el doctor Terradas en ese entonces, en el día de este descanse, como presidente de la Asociación de Alcaldes Territoriales y se levantó un acta para que él nos convoque a los alcaldes regionales para poder reunirnos y expresarles nuestro malestar o apoyo para poder trabajar conjuntamente también con la Policía Nacional. En esa reunión estuve yo también allí y sin embargo, ese acuerdo nunca lo respetó y nunca nos convocó, ¿no? Entonces, yo pienso que el general mucho habló, mucho ofreció y al final nunca nos convocó. Había encargado en ese entonces a un coronel risco para que nos convoque y no se realizó. Entonces, yo creo que el mismo general también se ha ganado su, la exigencia más fuerte por parte del alcalde Arturo Fernández, ¿no? En todo caso, se ha retirado y cambiado. ¿Por qué? No, senal. ¿Por qué? No, No, Gracias.